Bienvenido a TechDeck, la única marca auténtica y fiel al skateboard y la mejor de todas para hacer skate con los dedos. Para planchar los trucos como un pro, primero hay que dominar lo básico. Escaleras, bordillos, barandillas, bancos y repisas. La calle es lo máximo. Tu parque de juegos TechDeck. Puedes usar rampas TechDeck o hacer tu propia pista y añadir obstáculos que veas por casa y hacerla enorme. Igual que en el street skating de verdad, te ganarás el respeto al superar obstáculos nuevos e inventar nuevos recorridos que no se le hayan ocurrido a nadie. Para empezar, con cualquier truco hay que dominar lo básico. Vamos allá con el showbiz. Para empezar, pon el índice en el centro de la tabla y el corazón en el tail, la elevación trasera de la tabla. Con el dedo corazón, pique en el tail hacia abajo y haz que gire 180 grados. No te pases, tendrás que ser suave y cogerle el punto para que salga sin problemas. El ollie es el truco básico más importante de todos al empezar. Casi todos los trucos de la calle van a tener ollies de alguna forma, así que es importante tenerlo muy claro antes de seguir. Pon los dedos en la posición de salida, pica el tail con el dedo corazón y raspa el índice hacia el nose de la tabla para equilibrarla. La fricción del índice sobre la lija de la tabla es lo que hace que se levante del suelo la parte posterior. Así que tienes que repetir esto las veces que haga falta hasta que consigas el salto que buscas. Hay varias formas de practicar los movimientos del ollie para empezar. Primero, practica sobre la pierna. Empieza usándola para el skate. Así puedes apoyar la tabla hacia detrás hasta que esté vertical o inclinada hacia atrás, con lo que levantarla es más fácil. Luego prueba a practicar con rampas. Con la misma técnica que usaste en la pierna, en las trampas podrás impulsar la tabla hacia atrás lo suficiente para que sea más fácil salir volando. Cuando ya lo tengas dominado y bajo control, le habrás cogido el punto a los movimientos de la mano. Ahora prueba a sacar el ollie en un sitio plano y duro, una mesa por ejemplo, y a saltar obstáculos de andar por casa o de tec-tec. ¿Ya dominas el ollie? Igual ya estás listo para el nollie. Coloca el índice delante y el dedo corazón en el centro. Para este truco es mejor si vas con algo de velocidad de impulso, así que empezamos por rodar. Pica el nose hacia abajo con el índice y respa el dedo corazón hacia el tail para equilibrar la tabla. Ya ves, es el mismo movimiento que un ollie, pero cambiando la posición de los dedos. El manual es un truco sencillo, pero con estilo. Lo puedes sacar antes o después de los ollies y flip tricks para hacer recorridos y combinaciones avanzados. Para el manual, pica y levanta la tabla sobre dos ruedas. Un mani normal se hace sobre las ruedas traseras. Un mani de nose con las delanteras. Aguanta rodando cuando puedas sobre el tail o el nose con el dedo corazón. Luego desliza el índice hacia atrás y sal como siempre.